El Centro de Educación Alternativa, CEA, por decisión de las autoridades municipales, inició sus actividades en el tecnológico Germán Bush. Para mí es un grato honor a nombre de la dirección, del personal de facilitadores, del gobierno estudiantil y de todos los participantes, dar esas palabras de agradecimiento a representantes, en este caso, de nuestro gobierno autónomo municipal de Yacuiba. Seguramente el CEA, Yacuiba, viene con muchos emprendimientos. La petición de la dirección distrital de trabajar de forma conjunta. Hay que felicitar el emprendimiento de cada uno de los estudiantes del CEA porque hace un gran esfuerzo para venir acá, en la noche. Hemos hecho el mantenimiento y la refacción de esta unidad educativa. Evidentemente, había colaboración de los estudiantes. Entonces, a nombre del alcalde municipal, vamos a hacer la entrega del mantenimiento y refacción de la unidad educativa Germán Bush.